Está habiendo un montón de fichajes en la Euroliga, pero todavía quedan algún que otro agente libre bastante interesante. Vamos con ello. Bueno, Jorge, ¿qué tal estás? Venimos a hablar de, bueno, pues agentes libres que todavía están ahí en el mercado, que son caramelitos y que todavía no tienen comprador, por así decirlo. ¿Qué tal estás? Gracias. Muy bien, Sergio, aquí estamos un día más. Sí, de estos nombres de los que vamos a hablar los habréis escuchado muchísimo durante todo este mercado de fichajes porque están sonando para diferentes equipos. Algunos parecen que están ya cerca de firmar, pero en este momento siguen siendo agentes libres. Así que nada, vamos a comentarlo. ¿Tú qué tal? Perfectamente, perfectamente. Y como siempre, Jorge, Buy Basketball Now, tienda de confianza de camisetas NBA del canal, colaboradora de dos colegas, con el código de descuento 2cole15. Tenéis un 15% que, oye, viene muy bien, ¿no? Ya de por sí los precios son bastante asequibles y están muy baratas las camisetas. Si encima le metéis nuestro código, pues es que os queda ya un precio que es un chollo. Eso es. Dos coleg 15, Buy Basketball Now, y vináis ahí y compráis las camisetas que más os gusten de la NBA. Así es. Vamos con el vídeo, Jorge, y hay que avisar a la gente porque, aunque creemos que ninguno de estos nombres que vamos a decir, cuando la gente esté viendo el vídeo ya haya firmado por un club, porque estamos grabando esto viernes por la tarde, y lo está viendo la gente en sábado, se sube sábado por la mañana este vídeo, yo qué sé. Es que igual esta noche tenemos un bombazo con uno de estos nombres. Es que no se puede descartar nada porque está el mercado loquísimo en estas últimas semanas y está habiendo un montonazo de movimientos, ¿no? Está habiendo muchos, muchos movimientos. De hecho, íbamos a hacer el vídeo, lo estábamos preparando hace unos días, y ya hay varios agentes libres que han firmado. Entonces, esto lo tenemos que ir sacando día a día, y si ha habido algún cambio, pues perdonadnos, pero es lo que hay. Vamos con el primero, sin más dilación, y es Sergi Ibaka. Jorge, ¿qué está pasando con Ibaka? Porque parecía claro que iba a firmar por el Real Madrid. El otro día, él, tras finalizar la Liga Alemana, hace unas declaraciones diciendo que tiene ofertas de muchos equipos y que no tiene del todo claro dónde va a ir, que no ha decidido nada todavía, desmintiendo esa información de que tenía un acuerdo con el Real Madrid. No sé, no sé cuánto hay de verdad en esa noticia o cuánto hay de verdad en las palabras de Ibaka. Por lo que se va informando, hombre, son varios medios los que hablan de ese acuerdo Real Madrid-Ibaka que parece, si no está cerrado, sí parece cercano. Bueno, parecía muy claro. Cuando sale la información, la información es de que está hecho el fichaje, de que simplemente, pues a lo mejor falta la firma final. Lo que pasa es que a raíz de las declaraciones de Ibaka se ha enfriado un poco el tema, no sabemos exactamente cómo están esas negociaciones, de no estar cerradas. Es un nombre que puede ser muy interesante para muchos equipos, pero bueno, todo apunta a que acabarán el Real Madrid. Tiene pinta. Pasa que el otro día dijo Usman Garuba que el día 1 de julio ya es oficialmente agente libre y que a partir de ahí veremos, no sabemos. Nosotros seguimos con la teoría nuestra de que va a intentar seguir en NBA, por eso de la pensión y tal, y vendrá más tarde al Real Madrid. No sabemos si en enero o si ya la temporada siguiente, y por eso nos cuadra mucho Ibaka, pero a saber. Porque igual Madrid ha hablado con Usman y echa para atrás el tema de Ibaka, o sea, no lo sabemos. Pero lo normal, lo lógico, es que sea el refuerzo. En el Real Madrid ser Chivaca y sea el sustituto de San Poirier. Él lo que decía era que estaba escuchando ofertas de varios equipos todavía. Eso es lo que dice en sus declaraciones, que está escuchando muchas ofertas y entonces eso es lo que desconcierta un poco. Pero bueno, con la salida de Poirier tendría que llegar un pivot, veremos si es Usman, veremos si es Ibaka o veremos si al final son los dos o ninguno. Siguiente nombre, Jorge. Uno de mis jugadores favoritos, que más me gusta ver jugar por un tema estético, que es PJ Dauzier. PJ Dauzier, debutante en la Euroliga este año con el Partizan de Celko Bradovic y es agente libre. No va a continuar en Partizan. Pues Partizan yo creo que se ha quedado con los cupos serbios y poco más. De hecho, mañana, domingo en el canal, tendréis un vídeo analizando cómo está quedando la plantilla de Partizan y de Milán. Son dos proyectos de los que vamos a hablar mañana en el canal. Va a ser un vídeo muy interesante porque son dos proyectos que están remodelando bastante y que yo creo que están haciendo las cosas más o menos bien. Pero nombre de PJ Dauzier, yo creía que iban a tratar de retenerlo porque creo que ha rendido bien. Vino como sustituto de Dante Exum, por así decirlo, pero es un perfil muy diferente a lo que era Exum. Le da otras prestaciones a Partizan. Y bueno, ha salto la noticia de que no va a continuar y el equipo con el que más se le ha relacionado de momento es Olympiacos. También se ha hablado de que él está explorando sus opciones de volver a casa, de volver a Estados Unidos y pillar un contrato en NBA, pero en Europa se le ha relacionado con Olympiacos, pero la realidad es que no sigue en Partizan. La realidad es que no sigue en Partizan. Partizan está reestructurando completamente la plantilla. De hecho, leía hoy la noticia, que es completamente cierta, que el bloque de hace un año principal de Exum, Panther, Lesort y Zac Lidei, los cuatro ya no están. Y bueno, pues era un equipo bastante potente. Este año, por lo mal que ha ido y porque ya no estaban dos de estos, han tenido que reestructurar. Y P.J. Doucher tampoco va a seguir, así que nada, veremos dónde acaba P.J. Doucher. Veremos. Siguiente nombre. El de Zac Lidei. No sé si de Zac Lidei íbamos a hablar en este vídeo, Jorge, porque tengo, estoy mirando aquí en el móvil la lista, pero de momento, de momento, también es agente libre, porque hoy, justo viernes, ha sido oficial su salida de Partizan. Ya se ha despedido de Partizan. Lo que pasa es que creo que de agente libre va a durar nada, porque es que si no se ha anunciado ya cuando estáis viendo el vídeo, se va a anunciar en las próximas horas o días su fichaje por Milán. O sea, que es un agente libre, entre comillas. Sí, porque está todo ya, por lo menos, es que no sé si es oficial, de hecho, pero seguramente no, pero ya han salido informaciones de periodistas muy fiables que el acuerdo está cerrado, ya han explicado, pues eso, por qué cantidad y demás. O sea, que, en teoría, es un trámite. Siguiente nombre, Jorge, y este es el caramelo de los caramelos. Te diría, ¿no? Aunque puede ser un caramelo envenenado, que es el de Will Claiborne. Un nombre, ¿no? Que tú dices Will Claiborne y dices, ostras, hay que fichar a ese tío, ¿no? O sea, el equipo que sea, joder, es un nombre de los gordos, de los últimos años en la Euroliga, MVP de Final Four, en 2019 con CSK, ¿no? Campeón, el mejor alero de Europa durante varios años, ¿no? Hasta que llegó Mario Gessonía a este nivel. ¿Qué pasa? Pues que después de su rotura de cruzado y estos dos últimos años en Efes, pues han sido bastante complicados, ¿no? Él no ha conseguido rendir al nivel que nos tenía acostumbrados, ya es un jugador de 34 años, 33, y, bueno, por eso hablo de caramelo envenenado, ¿no? Porque no se sabe actualmente el rendimiento que puede dar Will Claiborne con toda esta situación, por edad, vuelta de lesión, dos malas temporadas en Efes. Entonces, bueno, ahora, es un jugador por el que equipos con dinero se la podrían jugar. Lo que yo no sé es, por la situación que tiene ahora mismo Claiborne, el dinero que él está pidiendo, ¿no? O el caché actual de Will Claiborne. Eso es una duda que tengo. No sé si es un jugador que mantiene un caché alto o, bueno, si ya él ha bajado bastante sus pretensiones económicas y eso puede facilitar que un equipo, pues bueno, apueste más por él porque a lo mejor no es una opción tan, tan, tan arriesgada, ¿no? Eso va a ser clave para determinar en qué equipo va a acabar. Porque si quiere un equipo top, competitivo y tal, igual tiene que asumir un rol quizá no principal y un contrato no tan principal. En cambio, si quiere ese contrato fuerte, igual tiene que ir a un equipo que no va a ser malo a lo mejor porque seguramente tenga dinero, pero que no tienes tantas garantías de estar entre los de arriba. Pueden ser algunos de estos proyectos nuevos, como el de Partizan, quizá el de Milán, no lo sé, pero bueno, al final Claiborne en Efes no ha cuajado porque Efes tenía dinero de sobra para renovarle, pero es que no ha ido bien y lo mejor es que ambas partes se separen. Totalmente. Ahora mismo los equipos que más parece, ¿no?, donde puede recalar son Partizan, que está remodelando por completo y puede cuadrar, y Monaco. Son los dos proyectos que, bueno, más cerca parece, ¿no? Si te pones a pensar, Jorge, tampoco cuadra del todo en muchos más sitios que estos dos, hablando de equipos grandes, ¿no?, proyectos interesantes, porque, por ejemplo, en Milán, justo he leído que Savon Shields se va a quedar un par de años más. Al final él estaba pidiendo una... No era una renovación, sino era retocar el tema salarial en el contrato, cobrar un poco más. Se lo han concedido en Milán y parece que se va a quedar. Por cierto, no tiene mucho que ver con el vídeo, pero justo esta mañana ha salido la noticia de que Mirotic estaba negociando con Monaco y Monaco estaba por la labor de pagar un buyout a Milán. Se ha dado la vuelta y parece también que va a continuar su carrera en Milán. O sea que, bueno, ahí en el puesto alero siguiendo Savon Shields, Cliburn no tiene hueco. Por eso, si te pones a pensarlo, en el Barça con Kevin Panther, Jabari Parker, es que tampoco... O sea, no hay balón para todos. Y, bueno, en Monaco la gente dirá lo mismo, ¿no? ¿Y hay balón para Okobo, Mike James y Cliburn? Pues igual tampoco, pero no sé. Yo le termino... O sea, de verlo en algún lado, Monaco-Partizán me parece lo más... viable, por así decirlo. Sí, totalmente. De hecho, a lo mejor en un Monaco pasa de ser un jugador que asume mucho balón a ser un jugador que se queda mucho tiempo en la esquina, que, bueno, pues más un jugador de rol con un contrato fuerte, porque es un jugador fuerte, a lo mejor no tanto como el que ha tenido con Efes, pero un rol así podría llegar a encajar, porque a lo mejor en Monaco no tienen esa posición tan bien cubierta como otros equipos. Totalmente. Yo es que creo que además el nuevo Cliburn, por así decirlo, creo que va a tener que ser un jugador que se amolde a ser un jugador secundario ya en los equipos. Creo que... Debería. Que ya no está para... Al menos por lo que hemos visto en esta temporada de Efes, ¿no? Se le ve que no... que no es el Cliburn de antes, que puede liderar un ataque, ¿no? De un equipo grande, entonces igual sí que le conviene juntarse con armas ofensivas de muchísimo nivel, como puede ser Mike James y Ocobo, y bueno, tener un papel algo menos protagonista, pero tratar de ser más eficiente, ¿no? Eso es. Sí, sí, eso es. Vamos con el siguiente nombre, Jorge, que es Tibor Plais. Tibor Plais se va de Efes, igual que Will Claiburn, tras siete temporadas creo que han sido doble campeón de Europa con el equipo turco y es agente libre, ¿no? Y, joder, siendo alemán, pues lo normal es decir, pues encaja bastante en Bayern de Múnich, que al final con la salida de Sercivaca y tal, pues es un pivot que puede volver a su país, ¿no? Ahora que el básquet alemán tiene ya un nivel bastante bueno, ¿por qué no volver a ver a Tibor Plais en Alemania? Y no sé, oye, puede sorprender algún fichaje por otro equipo, quizá una vuelta a Baskonia como pivot veterano. O sea, a mí es un pivot que me gusta bastante, ¿eh? O sea, creo que no es algo espectacular, pero, joder, como pivot de rol, un segunda espada, ¿no? Incluso él hasta en rotaciones de tres pivots, ¿no? Y no pone problema. Creo que es un pivot muy interesante. Al final es un tío de casi 2'20", que tira de tres con muy buena mano. De hecho, le gana una Euroliga al Real Madrid en el año 2022 con tiros de Tibor Plais abiertos, ¿no? O sea, que a mí me parece un jugador súper interesante y tengo curiosidad por ver si él quiere volver a su país o si sigue intentando en el extranjero. No me extrañaría que se fuese a su país, que se fuese a Bayern de Muniz, porque encaja muchísimo. Pero, bueno, también pueden llegar otros equipos que, como pivot suplente, como otro jugador de rol importante, le quieran. O sea, es un jugador bastante válido. Como has dicho, ha dado buen rendimiento en momentos muy importantes. Y, bueno, habrá equipos que se fijen seguro, así que vamos a ver. Siguiente nombre, Toco Senghelia. Jorge, otro caramelazo del mercado, porque este tío es uno de los grandes jugadores de la Euroliga, ¿no? Y yo lo llevo diciendo durante tiempo que quiero verle en otro sitio. Se me queda un poco corta la Virtus para él. O sea, estoy deseando verle en un proyecto algo más interesante o en una vuelta a Vasconia. O sea, a mí me gustaría ver a Toco o volviendo a Vasconia, ¿no? Que fue el capitán allí y se le tiene un cariño espectacular o en un proyecto algo más interesante, ¿no? Porque él probó un gran club que fue CSK, pero al final en CSK las cosas no fueron bien por el tema de la guerra. Tuve que buscarse la vida y irse a Virtus, ¿no? Entonces me apetece ver a Toco en un equipo grande y de equipos grandes se ha relacionado con Panathina y Kos, que no me cuadra mucho. Se la ha relacionado con el Real Madrid, que me cuadra algo más que Panathina y Kos, pero no termino de verlo. Yo tampoco. Y luego ha salido una noticia de que tiene una oferta bastante importante de Estrella Roja, que, ojo, porque el proyecto de Estrella Roja no tiene nada de mala pinta y puede... Es un equipo que paga muy bien Estrella Roja, ¿eh? O sea, que tampoco sería muy extraño, ¿no? Que apostase por ir allí. Y la última noticia es que lo que parecía lejano, que era una renovación con Virtus, igual no está tan lejos. Se están empezando a acercar posturas y está negociando una renovación con Virtus. Yo creo que está explorando todas las opciones que tenga en el mercado y, bueno, pues, a ver qué ofertas recibe, qué proyectos tiene. A mí me cuesta mucho verle en el Madrid y en el Panathina y Kos, sinceramente, salvo que él quiera asumir un rol muy diferente al que ha estado asumiendo siempre. Pero, bueno, vamos a ver. Y lo de Estrella Roja sonó con muchísima fuerza, que parecía que podían apostar por él. Me encajaba mucho. Es cierto que no es irse a un equipo top, pero, bueno, también es verdad que es un proyecto que parece ilusionante, que está haciendo las cosas bien y, bueno, pues, podría ser interesante para él. Pero, también está la opción de Virtus, que este año le ha ido muy bien. Yo creo que él ha estado contento allí. La afición está encantada con él. A lo mejor no va a ganar la Euroliga allí, pero si está feliz y demás, pues, también es importante. Te aseguro que no la va a ganar en Virtus. No te voy a decir que no la va a ganar en Virtus. El siguiente nombre, Jorge, el de Nicolo Meli. Un jugador que, bueno, pues yo tenía mis dudas de si Milán le iba a mantener o no. Yo estaba más en el sí. Yo tenía la sensación de que iba a acabar quedándose, pero ha salido. Se ha hecho oficial su salida de Milán y es agente libre. ¿Dónde le vemos? Ha sonado Fenerbahce, que tiene cierto sentido, porque, en teoría, uno de sus tres pivots o dos de sus tres pivots de Papayanis, Motley y Sanley van a salir. De hecho, de Motley vamos a hablar después. Y es que en el cuatro, que es la otra posición en la que juega Meli, es un cuatro y medio, es un cuatro, un cinco, ahí está. Nate Sestina también ha salido a Valencia Basket. Entonces, hay huecos en Fenerbahce y puede tener sentido una llegada de Meli a Fenerbahce donde ya estuvo. Otro equipo, Jorge, Partizán. Partizán y que hagan el cambio Milán, Partizán, Lidey, Meli. Partizán ya se le relacionaba a Nicolo Meli estos últimos años con Partizán. Él estuvo en Fenerbahce con Celco Bradovich. Bradovich estaba encantado con él, le usaba mucho y la verdad es que me cuadra, vamos, me encaja como anillo al dedo en Partizán. Sí, la verdad es que la sensación que teníamos con Meli era rara porque estaba como eclipsado en Milán o por lo menos no encontraba su juego, no encontraba su versión, no sé si era por el tema de juntarlo con Mirotic, con Voidman, pero lo cierto es que no era el Meli que conocíamos y bueno, pues Milán no ha querido renovarle. Así que posiblemente, como dices, Partizán estará al acecho, en Fenerbahce ya estuvo en su día, también podría volver allí, no sé, pero es un hombre cotizado y que bueno, pues es un muy buen jugador, así que veremos. Otro jugador, Jorge, que este, no teníamos muy en mente hablar de él, pero es que ha sido hablar de Meli y de lo de Milán, de lo de los cuatro y me ha venido que es Johannes Voidman, un Voidman que también es agente libre y que un poco parecido a Playz, parece que es Lasso el interesado en Voidman, con Lasso cuadra mucho, de hecho, cuando Lasso estaba en el Madrid se relacionó mucho a Johannes Voidman con el Real Madrid muchos veranos y me cuadraría mucho verle en Bayern de Múnich con Lasso, es un perfil interesante, también un cuatro y medio, un jugador que bueno, es cuatro o cinco, con buena mano abre el campo, tira bien de tres y sobre todo es un grandísimo pasador, ¿no? O sea que también un nombre interesante en el mercado el de Voidman, que igual no es un nombre, pues bueno, tan grande como estos que estamos comentando, pero sí es un jugador muy interesante. Es un jugador muy interesante Voidman, sí, por supuesto, y le pasaba un poco también como decía como a Meli, yo creo que al final se habían juntado ahí tres tíos de características similares y bueno, pues no terminaban de dar todo su nivel, tanto Meli como Voidman, sobre todo, porque a Mirotic se le fichó para que jugase mucho, entonces por eso lo hacía. Así que sí, no me extrañaría nada que acabase en el Bayern de Múnich con Lasso, es un jugador que si Lasso lo exprime al máximo le puede dar mucho, así que por supuesto. Otro de Milán, Jorge, Sabas-Napier. Sabas-Napier que vamos a ver, porque Milán parece que tiene fichado a Neno Dimitrievic, se ha relacionado a Leandro Volmaro también con Milán, vamos a ver si Napier forma parte de la pareja de bases del Milán de la temporada que viene o si vuelve a salir, recordemos que ya salió el verano pasado rumbo a Estrella Roja, a mitad de temporada en Estrella Roja, pues no salieron las cosas bien y volvió a Milán y ahora pues a gente libre, vamos a ver si se queda o vuelve a salir. Ha tenido un año muy raro Napier con el tema de Estrella Roja, acuérdate que acabaron ahí a palos, por eso se acabó yendo a Milán, que en Milán sí que a Messina le quería y bueno, sí que es un base que le gusta, que al final es un base de mucha calidad, si está bien, si saca su máximo rendimiento y encuentra el equipo con el que tiene que dar, perfecto, lo que pasa que tiene ese riesgo de no salirte como se esperaba. Eso es, y por último, Jorge, el último nombre le hemos dicho antes, Jonathan Motley, el pivot de Fenerbahce que es un perfil muy interesante en este mercado de agentes libres, es un pivot que me ha gustado mucho, lleva dos temporadas en Euroliga, sobre todo la pasada temporada, o sea, esta última que hemos tenido, la anterior, que fue su temporada de debut en la Euroliga, me impactó mucho, como un debutante pues era capaz de hacer tantos partidazos, unos números brutales, irse muchos días, haciendo doble-doble y me parece un pivot súper interesante, no muy alto, pero muy peleón, con calidad y que a mí personalmente me gusta. No sé, no sé dónde me puede encajar, es que somos repetitivos, pero es que en Partizan también encaja, sin Kaminsky, un perfil algo parecido, no es lo mismo, pero algo parecido a Lesort, que es lo que perdió Partizan hace, bueno, esta pasada temporada, me cuadra, me cuadra ahí, pero también se relacionó con Panathinaikos, para ser pareja de pivot con Lesort, precisamente, no me cuadra mucho en Panathinaikos, pero vamos a ver, es un nombre interesante y el equipo que lo ficha pues se llevará a un grandísimo jugador. Es que yo creo que cualquier equipo que necesite un pivot y teniendo la opción de Motley es una opción, vamos, muy viable y que ya ha demostrado el jugador que es, es un grandísimo reboteador, jugador físico, de los mejores pivots de la Euroliga si está a su mejor nivel, entonces cualquier equipo que necesite un pivot debería ir a por Motley porque es un gran jugador, así que nada, veremos dónde acaba, la otra opción es que acabe como en un rol secundario, en uno de los mejores equipos como base suplente, como base suplente, como pido suplente, pero bueno, no sé qué decisión tomará, así que habrá que estar atento. Pues visto, visto el repasito a estos agentes libres, comentadnos, dejadnos ahí en la cajita de comentarios, oye, pues, ¿cuáles os gustaría que fichasen por vuestro equipo? ¿Dónde veis a estos jugadores? ¿En qué equipo de la Euroliga les veis? y como siempre os agradecemos muchísimo que estéis ahí, que veáis nuestros vídeos, porque sin vosotros esto no seguiría adelante, o sea, que os agradecemos muchísimo que estéis ahí, así que nos vemos en próximos vídeos, ¿no? Eso es, gracias por vernos. Chao.